Nuzela, Thunberg está sorprendida de ser la Persona del Año de la revista Time. Greta Thunberg es una activista climática adolescente. Durante más de un año ha encabezado protestas en todo el mundo. El 11 de diciembre fue nombrada Persona del Año. Este reconocimiento se le dio la revista Time. Todos los años, Time elige a una persona o idea. El requisito es que haya tenido una influencia importante sobre los eventos de ese año. Thunberg tiene 16 años. Es la persona más joven que lo ha ganado. Thunberg dijo que estaba sorprendida. También dijo que otros jóvenes activistas merecen compartir el premio. El rostro de la juventud activista Thunberg es de Suecia. Ella se ha convertido en el rostro de los jóvenes activistas. Ellos quieren proteger la tierra. Los científicos dicen que la gente provocó el cambio climático. Las personas quepan combustibles fósiles para obtener calor y energía. El carbón y el petróleo son combustibles fósiles. Al quemarlos, se liberan gases de efecto invernadero. Estos gases atrapan el calor. Esto cambia el clima de la tierra. También provoca que se eleve la temperatura de la tierra. El cambio del clima provoca peligros. Puede causar inundaciones. Estas suceden por el aumento del nivel del mar. La revista Time dijo las razones por las que nombró a Thunberg. Una de ellas es que llamó la atención sobre un problema importante. Thunberg también ha unido el mundo. Además, ha demostrado lo que sucede cuando un grupo de jóvenes se convierten en líderes. Thunberg dijo que estaba sorprendida de haber recibido el reconocimiento. Nunca podría haber imaginado que algo así sucedería, dijo. Ella dijo que el premio es también para otros activistas. En especial para sus compañeros del Movimiento Juventud por el Clima. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho juntos, dijo Thunberg. En el 2018, Thunberg ayudó a iniciar el Movimiento Juventud por el Clima. Todos los viernes, ella faltaba a la escuela. Iba a protestar afuera de las oficinas del gobierno sueco. Otros jóvenes comenzaron a seguir su ejemplo. Comenzaron a protestar en sus propios países. Los gobiernos tienen que hacer más. Thunberg y otros activistas dicen que los gobiernos necesitan hacer más. Solo así podrán combatir el cambio climático. La adolescente se basa en estudios científicos. La ciencia prueba los peligros del cambio climático. El 11 de diciembre, Thunberg habló en una cumbre climática de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas es la ONU. Thunberg dijo que los líderes del gobierno y de las empresas están engañados al público. Dijo que ellos tienen reuniones, pero no hacen cambios. Las protestas climáticas juveniles se han llevado a cabo en todo el mundo. Cientos de miles de personas han asistido a ellas. Thunberg dijo que las protestas están creando conciencia, dan a conocer la necesidad de reducir las emisiones. También han llamado la atención hacia las personas afectadas por el cambio climático. Ella piensa que el mayor éxito de las protestas ha sido eso. La gente ahora conoce mejor la importancia de las conversaciones acerca del cambio climático. Thunberg dijo que su vida ha cambiado en los últimos 15 meses. Ella comenzó protestando sola. Ahora habla frente a líderes mundiales. Creo que la vida es mucho más significativa ahora que hago algo que tiene un impacto, dijo. Thunberg ha recibido mucha atención por parte de los medios. También tiene muchos admiradores. Espera tener un tiempo de descanso pronto. Estará en su hogar en Suecia durante la Navidad. Pasará las fiestas con su familia y sus perros. Beberá la escuela en agosto. Ella tomó un descanso de los estudios este año. Así pudo dedicarse al activismo. Probablemente continuaré un poco como ahora. Viajaré. Si recibo invitaciones, voy. Solo intento hacer todo lo que pueda, dijo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!